Música Acrobacias, espectáculos, malabaristas, payasos y risas fue lo que vivieron esta tarde de jueves alrededor de 1200 personas que llegaron a la carpa de los hermanos Carza a una función de circo totalmente gratuita invitados por el alcalde Ángel Bozán quien comprometido con los más pequeños de la comuna busca entretener a todos los estudiantes que están en vacaciones de invierno Queremos agradecer al circo y a las gestiones del municipio por permitir que harta gente en estas vacaciones de invierno haya podido venir a una función gratis que el circo entrega especialmente destinada a los niños y niñas en las vacaciones de invierno que es muy positivo que la familia pueda salir tener algún momento los sectores más humildes que a veces no tienen recursos para ir a grandes espectáculos en Santiago invitados por el municipio, por este alcalde puedan venir un ratito acá a una distracción a una entretención en estas vacaciones de invierno que sea un panorama exclusivo para esta gente que ha sido invitada a través de la junta de vecinos y diversas organizaciones sociales de la comuna Fiesta circense, una buena alternativa familiar para estas vacaciones, en especial para los más pequeños quienes disfrutaron de la fantasía y el colorido de los grandes acróbatas que hacen del circo un tremendo panorama ¿Señora Patricia de qué localidad es? De Los Morros, Puente Los Morros ¿Y qué le parece esta iniciativa municipal de acercar el circo a los niños? Muy bueno, bueno porque uno no tiene esos recursos y ellos pueden y gracias también Sí, bueno, entretenido para ellos que no siempre tienen la opción de salir es entretenido para ellos Muy bonita para los niños sobre todo en las vacaciones de invierno Y le damos las gracias al alcalde por habernos invitado Muchas gracias Ha sido muy buena porque todos no teníamos la oportunidad como para sacarle en vacaciones a los niños Ha sido una muy buena oportunidad Muy linda porque así las personas que no tenemos mucho dinero podemos venir gratis y los niños igual la pasan súper bien se distraen a ellos les encanta o sea, súper bueno Cuéntame, preséntame, ¿con quién viniste? Con mi hija solamente Sí, pero aquí se encontró un montón de amigas Encontró amigas y todo Sí, sí, mi niña Muchas gracias al alcalde por habernos invitado Y a la señora, ¿cuál es su nombre? María Señora Miriam, ¿qué le parece esta iniciativa? María, ¿qué le parece esta iniciativa? Por los niños solamente por los niños, nada más Muy buena para los niños cuando están en vacaciones muy buena ¿Con quién vino? Cuénteme Con mi nieta Mi nieta Otro nieto y mi mi yerna ¿Todo acá en familia entonces? Todo en familia ¿De qué localidad son? De Nuevo Güero ¿Qué es tu nombre? Cristóbal Cristóbal, ¿cómo lo has pasado acá? Bien ¿Qué es lo que más te ha gustado? El 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 ¿Quién viniste Cristóbal? Con él que se llama Loso Fabián El Tía No sé cómo se llama Ambar Y yo Ya ¿Estás contento? Sí ¿Cómo han estado tus vacaciones de invierno? Bacanes Muy bonita Gracias al alcalde Don Ángel Bosán Ramos Que estoy disfrutando un día junto a mi madre Aquí en el circo Muy contenta Muy feliz Muchas gracias Don Ángel Todo está muy bonito Todo el circo Gracias al alcalde Que nosotros somos de la villa Los areneros de recursos De allá venimos nosotros Si de la villa Le damos las gracias al alcalde Que se portó bien Por habernos dado la entrada Y haber mandado un bus Para que vinieramos Está todo muy bonito Iniciativa que se enmarca Dentro de los programas De entretención Que ha creado la municipalidad De Wynn Y que buscan entretener A los más pequeños de la comuna En estas vacaciones de invierno Junto con apoyar a los papás Con eventos gratuitos Y así poder divertir a sus hijos Sin costo alguno